Hola, en la clase de hoy vas a aprender a leer la música. Vamos a unir nuestros dos conceptos trabajados anteriormente. Las figuras musicales y las notas dentro del pentagrama en clave son. Para ello utilizaremos el canto como recurso. También utilizaremos los signos de curva que nos servirán para identificar cada una de las notas. Estos son los signos de curva. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. En el siguiente ejercicio haremos las notas Sol y La ejecutadas con las figuras redonda y blanca. Sol, La, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol. Muy bien, en el siguiente ejercicio veremos las notas Fa y Mi ejecutadas con las figuras blanca y negra. Fa, Mi, Mi, Fa, Mi, Fa. Fa, Mi, Fa, Mi, Fa. Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa. Muy bien, en el siguiente ejercicio veremos las notas Do y Re ejecutadas con las figuras negra y corcheas. Fa, Mi, 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 Fa. Muy bien, en este ejercicio veremos las notas Si y Do ejecutadas con las figuras redonda y blanca. Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa. Si, do, do. Si, do. Si, si, do. Si, do. Muy bien, en este último video juntaremos lo que hemos venido trabajando durante todos los ejercicios. Veremos todas las notas ejecutadas con todas las figuras. Sol, sol. La, sol. Mi, sol. Do, sol. Do, sol. Sol, fa. La, sol. Mi, re, do. Muy bien, en nuestra próxima entrega vamos a conocer sobre los instrumentos. Veremos a qué familia instrumental pertenece y conoceremos un poco de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.